Cocobélico, despacito no quiere raíces, ya sabrás no Ando más crudo que un spicy tuna, no hay pedo, ya salió la luna Ahorita me aliviano, siempre me pelea por loco Pero le cumplo sus ancojos, porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre me pelea por loco y uno atravesado Que traigan más pistos pa' seguir el coto La paca que traigo la exploto pa' tener en cuatro ese toto Por tener en cuatro ese toto, la paca la exploto Por tener en cuatro ese toto, la paca la exploto Por tener en cuatro ese toto, la paca, la paca la exploto Me traiga la de champa y me traigo otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta la de champa y me traigo otro polvo Esta boca aquí traigo del otro Te traigo lavada de fresa y coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas Ahí traigo la 40 para aquel que se entrometa Y se la vacío al primero que se atraviesa Porque estoy hondeado y estoy mal de la cabeza Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Winnie Prendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Winnie Me traiga la de champa y me pego otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta la de champa y me pego otro polvo que a vos que aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco, de fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre he dejalao, no he dormido, no he parao He polvado y activado y ahorita yo ando tricado Yo sí vivo bien feliz con un polvo en la nariz Siempre ando de parís con las babies de París En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cel y la subo para la red Y me pide que le dé, y me pide que le dé Y me pide que le dé, que le dé, que le dé Que traiga la de champa y me pego otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta la de champa y me pego otro polvo que a vos que aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco, de fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Cricket y el Neto produciendo Tuis R Tracas Jópez Garto Jalados compa D'Arey